Espada Chin Chin Mi segundo nombre es no te preocupes negro Esta música no es mía pero me la apodero Como los que pudieron corromper lo que les impusieron Tu ser no mamó del seno, soy uno con el terreno Como la raíz de un árbol viejo Mantengo la esencia de lo old Se comieron el papel de Schwarzenegger Arnold Viajo en jet y el vecindario me grita Oye como Arnold, estoy destreno, desestresado Sombras random a mi costado A costa de mi costilla le va a costar ganar algo De alto rango los soldados de mi escuadrón Que son dorados dardos disparados a tu corazón Dispersado por tu habitación Afuera habita la traición Hijos bastardos buscan bardo con el patrón del caos Y eso que les curó el dolor y arrebato el sabor de lo amargo Nadando en lagos mentalizado, centralizado Estoy marrullado en mi propio ácido Pruebo mi propia medicina y no ha sido tan malo Traje color cálido a tu mundo gélido Escalo, aunque cabo un pozo alander Suministrando el power en mis papeles, carteles de danger Se quedan out los strangers Snizen, otra vez en tus nightmares No hay mares tan grandes como los que imaginé Con nuestras almas bañándose como ángeles Erizando las pieles de las bestias indomables Nada amables porque nadie supo amarles Busquenme afuera del margen Amplifico el feeling en sample El migen lo traje y lo germiné en la orilla de este río de volcán Con la boca roja por querer probar a que sabe el Edén Probar la diferencia del bien y el mal Y no supo tan grande, aunque le sigo siendo rehén Una mirada me lo dijo y el jardín volvió a florecer Se marchitó la espina y su veneno probé Saben que atrae como teatrales cuentos reales Que te crees, al principio todo cumple un orden En la pose de Rodel me pasé la tarde Donde ningún ruido aturde ni perturba el maestro ser Mostrame tu ira que se inspira te dejo que me destroces Mostrame tu ira que se inspira te dejo que me destroces 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 Solo se inspira que me destroces Solo se inspira que me destroces Que me destroces Que me destroces Que me destroces Que me puzzles Gracias por ver el video.